Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Soy Maka Borges y hoy día les enseñaré cómo lavar nuestras zapatillas de running, trick running y cualquier calzado deportivo que ustedes tengan sin hacer daño a los tejidos. Así que, si llegas por primera vez y aún no te has suscrito, por favor, pasa por acá, a suscribirte, a darle a la campanita, a seguirme en mis redes sociales que te las dejo en el primer comentario y también en la descripción. ¿Ya se suscribieron? Bueno, si ya se suscribieron, ¡vamos! Lavar nuestras zapatillas. Muchas las colocan en la narradora, otros nunca las lavan. Yo les voy a enseñar hoy día cuál es la forma menos invasiva de lavar nuestras zapatillas. Y primero, ¿cuál es el primer paso que vamos a hacer? Lo primero, antes de lavarlas, le vamos a sacar los cordones. Una vez que tengamos los cordones fuera, vamos con la plantilla. También hay que sacarla. Plantillas fuera también. Una vez tengamos las zapatillas así, vamos a hacer lo siguiente. Acá van los implementos que necesitarán para dejar estas zapatillas como nuevas. Para lavar nuestras zapatillas solo necesitaremos agua tibia, un poco de agua tibia, cepillos de dientes que están viejos y jabón para lavarse las manos. Ojalá que sea hipoalergénico y sin ningún tipo de aroma ni colorante. Pueden ver que esta zapatilla está medianamente sucia. Pero vamos a probar esta técnica con zapatillas que están en distintos niveles de suciedad. Esto yo diría que está con una suciedad baja. Tiene un poco de tierra, polvo que se le ha pegado por la sudoración. Esto igual está en un nivel medio. Acá pueden ver que está un poco sucia acá con polvo. Y la prueba extrema va a ser la zapatilla de baile. Mucho polvo, barro. Esta va a ser la prueba más dura. A ver si, cómo queda nuestra zapatilla después de lavarla con la técnica que les voy a enseñar. Así que, ¡vamos allá! Ahora empezamos colocando el agüita en nuestra fuente. Le añadimos el jabón y empezamos a cepillar hasta dejar nuestra zapatilla limpia. En algunas partes nos costará un poquito más. Así que le colocamos mayor fuerza. Y vamos mojando de a poquito también para que se vaya extendiendo el jabón por todas las zapatillas. Una vez terminemos de lavar nuestras zapatillas en nuestra fuente, vamos a ir a enjuagarlas. Y aquí yo les recomiendo cambiar de la fuente, irnos al baño y colocarla en la mano bajo el agua fría. Y ahí terminar de sacar todo el jabón de nuestras zapatillas y cualquier otro detalle que podamos encontrar. Ya amigos, después de terminar el lavado de nuestras zapatillas, dejar a lo menos secar en un lugar abierto, por ejemplo el balcón que yo dejé la mía, alrededor de 12 horas dependiendo de la temperatura. O sea, mis zapatillas se demoraron alrededor de 12 horas porque estamos en invierno o un poquito más. Pero ahora vamos a ver los resultados de cómo quedaron nuestras zapatillas con solamente haberlas lavado con agua y jabón y un cepillo de dientes. Vamos a ver con las primeras. Los dos parecían que estaban más limpios. Miren por favor, miren cómo quedaron. En comparación al inicio del video, están mucho mejor. De hecho acá tenían una gran mancha negra. Miren todo esto, blanquitos. Y a lo menos espectacular, solamente agua y jabón. Nada más que eso. De ello para arriba, ¿cierto? Miren estas otras. Los abuconi. Hasta volvió a recuperar el color. Estaban un poco tisáceos ya. Este rosado no se le notaba muy bien. Miren esto. La suela nomás de acá costó un poco. Si pueden, en la suela usen una escobilla más dura. El cepillo de dientes a veces no va a funcionar mucho si es que la suela está muy sucia. Así que utilicen una escobilla con cerdas más gruesas. Para la suela, una escobilla gruesa. Y para las partes más delicadas que serían la tela. Y la tela más que nada, un cepillo de dientes ya usado. Y la prueba más difícil, que eran las amarillas de Trey. Miren cómo quedaron. ¿Qué tal? Se les fue todo el barro, el polvo. Acá la suela, obviamente no se puede limpiar tanto, pero miren. Aquí. Y acá estaba negro. Negro de tierra con la tierra que se va metiendo impregnada adentro. Mucho mejor, ¿cierto? Ahora, solamente guardarlas. Acá va a estar la otra. ¿Qué tal? Déjenme su opinión, por favor, en los comentarios. ¿Qué tal les parece mi receta para lavar las zapatillas? Ojo, que no solamente sirven para zapatillas deportivas, también para cualquier tipo de otra tela que sea parecida a las zapatillas deportivas. Esta técnica también la uso para limpiar mis zapatos de Trey. Si les gustó el video, por favor, ya saben, regálenme un like. También, si llegan por primera vez y les gustó mi contenido, a suscribirse. Y también, los invito a suscribirse a mi cuenta de Patreon, que por unos pocos dólares, podrán contribuir a crear el contenido de estos humildes servidores. Toda la información de esto último en el primer comentario. Así que, amigos, muchas gracias por verme. Ya saben, a comentar qué les pareció todo esto. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.